lero deображ"! los imprescindables ayeron el puesto numero 5 GOLES en la valla propia manufacture lares dad quaq ¡Mirá lo que hizo lo de la escorpión de Ita y se le acabó en un ángulo! ¡Qué hijo de p***! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ah, pero se le hizo en contra! ¡El lado murió! ¡Pero qué negro hijo de mil p***! ¡No se le hizo en contra! ¡Van a meterle la bicicleta en el c***! ¡Así que servirle de estacionamiento, no más! ¿Qué tiene que ver la bicicleta, buco? ¡Mirá lo que hizo encima, es el capitán del equipo! ¡Andate a volverte! ¡En el puesto número 4, patinetas voladoras! ¿Qué? ¡Es un negro andando en patineta! ¡Pero está andando fuertísimo! ¡Miren cómo va! ¡Pipa la vida! ¡Va, pa! ¡Va! ¡Dale, negro! ¡Qué bien, qué embalado va, eh! ¡Igual me parece que va un poco fuerte, ya sé! ¿Está trucado esto o es verdad? ¿Eh? ¿Está trucado o es verdad? No sé, yo creo que se tendría que matar para que veamos que sea verdad. O tendría que ir tirando el ancla que tiene entre las piernas, porque va muy rápido, realmente. Va muy rápido, eh. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uh! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Pero le pegó el del auto también! ¡Son p***o! ¡Oh! 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 ¡La gran siete! ¡Pero la velocidad que era tiene que quedar hecho mierda! Lo pasa, los negros también tienen el... Tienen resina y no pasa nada. Tienen el cuero duro, ¿vió? ¿Qué le pasa? Como los chanchos. ¿Se hizo algo? ¡Oh! ¡Mire lo que haces, de verdad! ¡Aaah! ¡Quedó blanquito! ¡Se quedaste blanquita! ¡Parece el Michael Jackson! ¡Oh! Y en el puesto número 3, Autitos Shocadores. ¡Oh! 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 ¿Verdad? ¡Oh! Par de reyes, para Cacela. ¡Se va a comer una mierda gigante, chino! ¡El Nicamandro tiene las damas! ¿Qué pasa con las damas cuando hay? Mire, Cacela más dos tiene. Más dos. ¡Y Cucudón! ¡Cucudón! 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 ¡Cocín! ¡Cucudón! A ver, oye. Contra Cacela. ¡Cacacela! ¡Ole, ese tico rudo! ¡También con el A! ¡A Cucudón, oye, a Cucudón, oye! Bueno, eso es que no vamos a la producción. Ponga mano más corta. O te ganas más vino. Entonces, el Duong no puede ganar. Si ya sale una Cucudón acá arriba. ¡Pero hay otra! ¡Larga, mi huevo de culo! ¡Ah, no soy culo y hay otra! ¡Ah, tiene razón! ¿Y el de los artes? ¡Emarjo! 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 ¡Ah, le busco! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Miren! ¡Me cae c***! Bueno, tenemos dos K, dos Q y AQ. ¡Llega a venir un A y se los p***e a todos! ¡Sí, pero es un K, dos Q y AQ! ¡Ah, dentro de la Q! ¡Dentro de la Q, chino, hijo de p***a! ¡Pero qué tintorero, hijo de p***a, que el doctor tiene, Héctor, tintorero de mi p***a! ¡Volví a Taiwán, hijo de p***a! ¿Cómo puede ser? ¡Tiene una sola! ¡Anda a pegarle a ver! ¡Anda a matarle a la familia! ¡Sí, exacto! ¡Anda a matarle a la familia, hijo de p***a! ¡Pero cómo puede ser que tiene la sola en la culo! ¡La clava en crema! ¡La c***a de mi cabeza! ¡Ah, bueno, doscientos, noventa y... ¡Eeeeh! ¡Ah, fíjese! ¡Si me te la se los pone a c***ar a todos a color rara 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 rara! ¡Queremos una p***a! ¡Una p***a! ¡Queremos una p***a! ¡Ah, m***a! ¡Eeeeh! ¡Hijo de p***a! ¡Hijo de p***a! ¡Hijo de p***a! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Te queremos andar! ¡Afuera con el par de Renche! ¡Afuera con el par de Renche! ¡Apuertes que me parece a c***o que hacerle volé! ¡Aja! ¡Aja! ¡Estarle enojado! ¡Me he hecho un colo de p***a! ¡Mira la quija de p***o! ¡Mira a quija de p***o! ¡Mira a quija de p***o! ¡Ahí estaba el hijo de la Barbieri! ¡No la puede creer! ¡Mírenlo! ¿Es el que me traba? ¡Es el que me traba! ¡Exactamente! ¡Mira vos lo que dice este! ¡Rana, rana, rana! ¡René tiró todo! ¡Qué osc***o p***o por favor! ¡Mírenlo para ese Clark Kent! ¡El de Superman! ¡Alemane el que sepa hacer p***o! ¡Eh! ¡Sin discriminar, no! ¡Eh! ¡Estuvo rico! ¡El bidón que te dio Maradona p***o! ¡Mira vos este con la chivis! ¡Esto es el que sepa hacer p***o! ¡Esto es el que sepa hacer p***o! ¡No! 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 ¡Esto es el que sepa hacer p***o! ¡Ah, mire! Te digo que parece lo de Atlanta ¿Atlanta qué cosa? Hay que... ¿Atlantic City? ¡Eh, claro! ¡Ah, ahora sí! ¡Era los perales! ¡Le dije! ¡Le dije que me gustaban las negras y me traen una rubia viejo! ¿Qué es lo que le está pasando? ¡Pero el precio era la mitad mi amigo! Eh, bueno, Pedro, usted sabe que las rubias... ¿Qué pasó? ¿Al aire? Eh, no... La rubia no... ¡Tama al aire, le digo! Eh, sí! Bueno, amigos, realmente, eh... Tremendo lo que hemos visto... ¿Sabes qué, Buco? Estos que chocan del TC... Son peores que el papá del director... Que veo que maneja un taxi... ¡Que choca, 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 choca! ¡Ah, sí, es verdad! ¿Cómo manejan el mal y se hacen...? Lo único bueno son como le ven en los c*** a la promotora... ¿Cómo? Yo quiero manejar TC para darle los c*** a la promotora, le digo... ¡Eh, claro, no importa! ¡Ah, me pregunta es la siguiente, Buco! ¿Por qué usan paraguas si siempre hay día de sol? Porque después se lo ponen por el... Por el c***, Buco, por... Váyase, por favor, bajo... ¿Pero te aseguro? ¡Mamemela! ¿Termina usted? Sí, sí... No, que desequen, desequen... ¡Ah, no, no! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Pero no me hagas la calera! ¡Venga, tontón, venga! Bueno, eh... La verdad, lo que hemos visto es tremendo... También no puede ser tan burro este muchacho que erra los penales... ¿Eh? ¿Lo vio? Sí, porque es sencillo, viejo, el tema de los penales... ¡No, no se pasen! Yo se lo dije la semana pasada... ¡Pone la pelota! ¡No se pasen! ¡El quiero poner la pelota! ¡Usted va a la pelota! ¡No puede ser tan desfecho, es la rep... ¡Ah! No, 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 ve, ya está. Usted insultó. Ahora, amigos, nos despedimos. Hasta el programa próximo. Tengan entre ustedes una... ¡Muy mala noche! ¡Ah! Voy a hacer el golpe. ¡Ah! Pero si no es lobo.